Este es mi primer número que yo hago en toda mi carrera artística, con esta onda, y con un papel aprendí, pero que no, pero no. Para Cuba y el mundo, Teresa García Casturla, Tete, con Daniel Martín, divino tesoro para el mundo. Sácalo, con ganas, sácalo, te digo, vive positivo y lo demás, sácalo, sácalo, ahora sácalo, te digo, diga adiós a los huevos malos. Sácalo, sácalo, la vida siempre no será igual, hoy es un gran día para comenzar, a romper todos sus miedos y dejar atrás todo aquello que no apoye para continuar. No vale la pena conservar, ni rencores, ni envidias para actuar, ábrete de par en par y déjalo volar, rompe tus cadenas ya. Sácalo, 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 se digo, vive positivo y lo demás, sácalo, sácalo, ahora sácalo, te digo, diga adiós a los huevos malos. Sácalo, cambio que tú esperas, no vendrá de afuera, hoy busca soluciones en tu potencia, Sácalo, sácalo, libérate de ayer, y pon fuerte los pies, sobre este presente que nos pierde. Sácalo, 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 con ganas, sácalo, te digo, vive positivo y lo demás, sácalo, 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 ahora sácalo, Te digo y adiós a todos los malos, sácalo, 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 comase que a los malos, pa' que los tires pa' un lado, te lo digo yo, no sabes quién. Venga, con mi mambo, sácalo, te lo digo yo, así si vale la pena morena. ¡Vamos! Con una mano pa' arriba, hazlo como yo Sácalo, sácalo ya Sácalo pa' allá, pa' allá, pa' allá Sácalo, sácalo Ay, límpiade, libérate Sácalo, sácalo ya Para que se limpie tus caminos Sácalo, sácalo Vamos, balbón de conmigo Españoles y africanos, fusionaron su fe No se o la fe del cubano Esa mística tiene un canto que dice Que le lengua, que le lengua Azúcar es que le me yé Que le lengua, que le lengua Ay, sácalo, marrón con el lengua Señores Ahí va, sácalo Que le lengua, que le lengua Aguanta y mira a vos Sácalo, con ganas, sácalo Sácalo Sácalo, sácalo Ahora, sácalo 1,49 Bye, bye Sácalo Sácalo